Muy buenas a todos y a todas, ¿qué tal estáis? El Pixel de hoy va a ser distinto, no sé cómo comenzar esto, no he preparado guión, ni he preparado nadas, solo sé que no vamos a hablar de noticias, no va a haber vídeo, no va a haber intro, simplemente os quiero hablar de lo que es el Pixel en sí, de la sección de mí, de MiriStation, de lo que han sido estos años, porque, bueno, el cole se acaba y también pues las temporadas se acaban para empezar otras nuevas más tarde, porque estamos en verano y tengo vacaciones tanto en julio como en agosto, así que este va a ser el último Pixel de esta temporada, septiembre más y mejor, pero bueno, no puedo evitar sentirme un poco nostálgica, voy a estar como dos meses sin hacer algo que llevo haciendo cada día, y no sé, quería aprovechar este momento de parón para hacer un poco de retrospectiva de todo lo que ha sido este tiempo, para agradeceros sobre todo todo el apoyo que le habéis dado a la sección, todo el apoyo que le dais a los que estáis día a día viendo el Pixel, dándole like, compartiéndolo, o hablando por zona aforo de él, por Twitter, por todos los sitios, porque se nota, se nota muchísimo el apoyo, la verdad, y más siendo una sección como es el Pixel, que es una sección diaria, que es mucho más difícil de llevar que cualquier otra sección, porque al final tienes que tener siempre como, pues muy bien todo preparado, saber de qué vas a hablar, qué puede interesar, qué no, y al final una sección del día a día es muy dura, es muy dura, pero vosotros habéis conseguido de verdad que sea muy llevadera, que en la revista estén contentos con esta sección, y no sé, ya sabéis que yo disfruto mucho, mucho haciéndola, disfruto mucho viendo vuestro feedback, sí que es verdad que últimamente no os puedo contestar, que algunos me lo habéis dicho, que bueno, antes contestabas todo y tal, se me hace inviable, ¿vale? O sea, llega un punto en el que gracias a esto también he conseguido otras cosas, y estoy trabajando en otros proyectos, que me hace inviable, de verdad, contestar todos los comentarios que me mandáis por todos los sitios, aunque los leo todos, ¿vale? Siempre, siempre, siempre los leo, pero a veces contesto lo que puedo y lo que no, no puedo, no me lo tengáis en cuenta, pero que de verdad, muchas gracias a todos los que estáis tras la pantalla, porque sois los que hacéis que el Pixel siga, ¿no? Que las secciones en concreto en vídeo sigan, luego ya por web y demás también, pero yo voy a hablar en concreto de esta y no sé, os lo debemos a vosotros al final y simplemente eso, pues daros las gracias, no solo a vosotros, también a la revista, como siempre, a Salva, a Dani, sobre todo a Dani y a Cristian, que son los que están un poco detrás del Pixel de, súbela hasta ahora, te voy a hacer el grafismo, te voy a hacer tal, y les doy un poco por saco porque, bueno, al final a veces, pues, no sé, un poquito más tarde o algo, porque siempre le mando a Dani, dale, te lo voy a subir hoy media horita más tarde y el pobre tiene que estar hasta las narices, así que le vendrá bien este descanso de dos meses seguro y, bueno, a Cristian igual, que es el que hace los grafismos del Pixel y demás y, no sé, estoy, la verdad es que llevo como, pues, dos años ya, ¿dos años? Sí, dos años en medio, o sea, en septiembre va a hacer dos años y es como una locura, se me ha pasado el tiempo súper rápido, parece que era ayer que estábamos haciendo el, bueno, preparando todo lo que es los primeros píxeles, todo el vídeo del rap, aquel que hice en agosto que fue tan famoso y espero que se olvide, sé que de ahí en el olvido y han pasado ya dos años desde que estoy en la revista y solo me han podido pasar cosas buenas, solo tengo, de verdad, buenas palabras, me da pena incluso irme de vacaciones, me da como penilla, pero, nada, que espero que hayáis disfrutado de verdad todo este tiempo, simplemente quería hacer este vídeo, pues, eso, pues, para agradeceros y para sobre todo deciros que es el momento, si queréis cambiar algo, si pensáis que la cosa pudiera mejor o, yo que sé, si os ocurre cualquier cosa, es el momento de decirlo y dejarlo aquí abajo en los comentarios, cualquier idea que tengáis, cualquier cosa que creáis que se puede mejorar, lo que no os ha gustado, lo que creáis que yo puedo hacer mejor, cualquier cosa, cualquier crítica constructiva, la podéis dejar en los comentarios porque es el momento, es el momento, pues, de mejorar, de pensar, de ver cómo vamos a llevar todo a mejor porque va a haber cambios y van a ser todos a mejor, de verdad os lo digo, así que es el momento de que opinéis vosotros también y participéis en todos los proyectos que sirven en la revista, así que, bueno, sin mucho más que decir, espero que paséis un verano muy, muy bueno, que no me echéis de menos, igualmente me tenéis por Twitter, arroba IamCristinini, spam, 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 me tenéis por ahí por si, no sé, cualquier cosa que queráis hablar, que queráis comentarme, que por si me echéis de menos simplemente y queréis hablar conmigo, estoy por allí en las redes sociales, así que, nada, que paséis un muy buen verano, que juguéis mucho, espero que hayáis aprobado los exámenes, los que tengáis todavía exámenes y los que estéis trabajando, pues que al menos os den unos días de vacaciones para poder disfrutar de los videojuegos, así que, nada, chicos, ya sabéis, dejadme por los comentarios cualquier tipo de opinión, dadle a la campita para no perderos ni uno de los solos vídeos de MeriStation, porque aunque no esté el Pixel, seguirá viendo vídeos de Meri, y yo os veo después del verano con mucho más y mejor. ¡Gracias!